Hola como estan amigos de FEMCO y Youtube Soy Jesucristo Moseguera y en esta ocasión quiero contarles una canción de mi ídolo, el colombiano Gali Galeano y la canción se llama Amor de Primavera espero que les guste, ahí les va pues Amor quizás lo nuestro tenga que acabar quizás me marche para verte nunca más pero jamás morirá este amor por ti Amor tus padres no pueden afectar tus razones que les gustan por haber llegado a ti y amarte estando cansado ya dime tú que estemos con ese amor prohibido dejamos lo que soy comprometido y nada más sabes que lo nuestro es un amor de primavera que no le alcanza una noche entera para agarrarnos tanto amor es tendencia olvidar es morir todo lo que das es felicidad es tenderme olvidar jamás jamás tantas cosas tú las recordar que no le alcanza una noche entera 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 no le alcanza una noche entera y no te cuidas no te cuidas que es poca entre ella y tu pero no pero no pero no